Me gusta mucho el picadillo y en tiempo de calor pues me lo como haciendo unas tostaditas Me gusta mucho también así con su chilito serrano y su caldito pero hoy se me antojo así para aprovechar que está haciendo calor y comérmelo así bien a gusto con unas tostaditas Ocupo una cazuela con aceite y ya la puse aquí en el comar porque la lumbre ya está hecha y para que se vaya aprovechando y ocupo unos tomates asados así que voy a poner todo este poño de tomates ya todo esto está lavado miren acá tiene hasta el agüita donde que le sigue así escurriendo con este poño de ajos son tres y un pedazo de cebolla ya ven que esta no nos debe de faltar en la salsa ay creo que lo corte muy grande con unas cuantas telitas es nada más para el sabor sus chilitos serranos pero estos hay que darles una cortadita para que no brinquen las semillas voy a ocupar dos zanahorias y en lo que eso se va aventajando yo voy a ir acá también aprovechando el tiempo con las zanahorias ocupo estas zanahorias así y cortarlas en cuadritos y no las ocupo muy gruesas y por eso estoy haciendo unas telitas bueno de lo más grueso hago tres telitas y da la que no así nada más por la mitad esta es la punta y estaba más delgadita el aceite ya está caliente y le voy a poner medio kilo de carne molida de res los pales este caso como esta aquí en el refrigerador porque ahorita hace mucha calor pues esta algodónita ocupo dos ajos bien picaditos y ya los tengo aquí ya hasta sin su cascar porque vieron que ahorita todo esto que tiene cascarita se seca mucho mucho y así aventajándole con tiempo pues para que esté más rápido ahí está ahí se va aventajando yo ahorita voy a cortar cebolla y papa todo lo voy a hacer en cuadritos y hasta una calabaza que tengo aquí bueno ya está esto ahora le voy a seguir con los jitomates no creo que de aquí se me van a vaciar todas las zanahorias dejen mejor acomodo todo bien acá hay espacio nada más creo que no quería venir a dar la vuelta ahora sí miren voy a empezar con los jitomates porque estos también ya casi los voy a ocupar pero estos los voy a moler así sin cascara y aquí tengo todos los jitomates sin cascara y partidos ahora sí una buena apachurrada para que solten bien todo el juguito pero esto ya está le voy a ir poniendo la zanahoria en un ladito como esta es un poquito más durita esta se la voy a poner primero hay que le siga se nos va a quedar la tabla bien chamuscada ya todo esto lo revolví bien ahora voy a poner todo lo que me falta aquí que está ya picadito que es la calabaza, ajo y cebolla igual se lo voy a poner aquí en una orillita ahora sí la tabla ya no se rueda nada y la papa todo bien picadito igual lo voy a dejar un ratito ahí para que se zancoche le voy a poner ya todo el jitomate que estuve moliendo vamos a darle una movidita para que todo esto quede así cocidito y hay que enjuagar el jitomate porque se me quedó creo que fue el más el que se me quedó acá en el molcajete que el que vacía acá en la cazuela pero este no se desperdicia porque lo vamos a enjuagar bien le voy a poner poquita agua porque esto pues va a hervir y para que todo quede suavecito pero también ocupo que quede así espesito su salecita y unos cuantos cominos porque esto le dan un sabor bien bueno a todo esto esto sí que no le puede faltar con ese porque estos son muy muy olorosos ahora sí voy a enjuagar el molcajete porque voy a moler esta salsa que me falta y aquí le voy a poner esta tapa ven estos me sirven así para las cazuelas para ponerse los de tapa así voy a llevarme esta lisa enjuagada ahora sí ya con su buena enjuagada vamos a moler todo esto de que tengo aquí asado y dorado porque casi eché todo el chorro del aceite afuera los tomates y los chiles voy a decir bien que más buenos están los tomates de una vez para aprovechar bien todo este todo está machucado todo esto ya está cocido miren pero le voy a quitar su tapa para que esto se consuma porque lo ocupo que no quede así muy aguadito lo ocupo que quede bien ni muy seco pero ahorita ahí pronto va a estar yo ocupo también un pedazo de lechuga miren ya aquí tengo este que ya está cortado pero si lo voy a picar para lavarlo y desinfectarlo esto me gusta que quede así un poco escritita que no quede más ojo nomás las que se me vayan así hojitas pues ahorita les voy a dar otra pasada porque así se van como las puntitas que están más largas esto ya está ya lo voy a sacar miren lo voy a vaciar hasta aquí porque lo ocupo que esté un poquito frío que no esté muy caliente siempre si rindie por eso a mí me gusta mucho preparar este picadillo porque es bien rendido ahora si ya tengo todo listo para empezar a preparar miren aquí tengo unas tostadas que tempranito me levanté hacerlas y esto pues para el picadillo no solamente me lo como así con caldito también así en tostadas está muy bueno y ahorita con este calorón pues se antoja hasta algo fresco su lechuga a ver cuántas regamos su salsita ya está como no está muy aguadita pues esta se la puedo poner aquí ahora si su cremita acá atravesadita porque miren se ve bonita porque le falta todavía el quesito para no hacer tanto el revolvedero de una y otra cosa pues en un ladito que se vea buena y creo que ya está se me salgo a la boca ahora si ya tengo todo listo ya para probar si me voy a probar mis tostaditas bien buenas así frescas así como el día no el día que va a estar fresco está haciendo un calorón os invito para que prueben el este picadillo así un poquito diferente es bien rendidor y bien rápido y además lleva muy poquitas cosas bueno yo espero les gusten las preparen muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día gracias